Mira, por cuanto a ser algo realizado o denunciado por estas personas con actividades propias de personal de policía municipal en Zucar de Matamoros, yo quiero ser muy responsable con lo que voy a mencionar. En este municipio fue convocado, por cuanto a ser, al Secore Atlixco, que es una de las reuniones que ya tuvimos hace aproximadamente tres semanas. Fue un municipio que se sumó, con el cual estamos trabajando en distintos puntos para llevar a cabo la presencia policial coordinada. Este hecho en particular, en donde el Estado no participó, yo me invitaría mucho a decir que las investigaciones se tienen que realizar de manera muy puntual. Yo me aventuraría a decir si ocurrió o no ocurrió de la manera en la que están denunciando. Lo cierto es que si hay elementos, es algo que no se debe de justificar y sobre todo no se debe tolerar por la autoridad municipal y tampoco por el Estado. Esa es una realidad, debemos de seguir permeando la capacitación en los derechos humanos y sobre todo tratar de erradicar y ponderar que la erradicación de la violencia contra la mujer es una premisa de este gobierno. Por ello, me aventuraría mucho a decir que esperemos las inagatorias y sobre todo el respaldo del gobierno del Estado a las personas que están denunciando estos hechos.